Una nueva edición de Montevideo Místico. Así es, felices. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, comienza la edición número 31 de este evento, que como ya muchos saben, tiene como finalidad poder fusionar todo lo relacionado a lo que son terapias alternativas, místicas y esotéricas. Vamos a estar haciendo en el Daxler, de 13 a 22 horas. Bueno, cada vez van creciendo más el público que va, se puede encontrar con un montón de cosas y un montón también de terapias alternativas. Exacto, son 120 stands que van a integrar esta próxima edición, dentro de los cuales algunos se van a dedicar a comercializar siempre productos afines con la temática, como pueden ser duendes, gemas, mandalas, hay orgonitas, hay atrapasueños, hay lámparas de sal, hay un abanico súper amplio en cuanto a productos y el resto de los stands se dedican a practicar disciplinas. Las disciplinas también son súper variadas, van desde la parte más esotérica, como puede ser el tarot, hay numerología, hay astrología, hay borra de café, registros akashicos, hay parapsicología, hay un montón de opciones para que el público cuando visita este evento pueda recorrer todos estos stands, adquirir productos y además poder practicarse en el momento de las distintas disciplinas. Además de todo esto que nos contaste, hay actividades, talleres. Exacto, Montevideo Místico se caracteriza por tener una sala en la cual surgen diversas actividades. Hay conferencias, hay cursos, hay talleres, hay clases de yoga, hay un montón de actividades para que justamente puedan visitarlo, puedan adquirir productos, practicar disciplinas, asistir a las salas y poder escuchar sobre las distintas propuestas. Así que es una actividad para todo público, es una actividad para venir a curiosear, a pasear, a conocer, a interiorizarse, así que siempre es una invitación abierta. Bueno, repasemos el horario, los que quieran ir, cómo pueden hacer para sacar la entrada. Exacto, bueno, el evento es este viernes, sábado y domingo. Estamos de 13 a 22 horas en el Hotel Daxler, que queda en el barrio de Punta Carretas, 21 de septiembre y Luis de la Torre, es en pleno corazón de depósitos de Punta Carretas. La entrada tiene un costo súper accesible, son 200 pesos el valor de la entrada, con ese ingreso, digamos, puedan recorrer todo lo que es el circuito de stands, poder asistir a todas las actividades y además visitar la Plaza Gastronómica, porque tenemos un espacio súper lindo destinado a eso, que también la idea es que puedan pasar todo el día, recorrer y disfrutar. Una de las actividades más requeridas, imagino, sé que es el tarot, así que voy a conversar un poquito con Lorena, a ver qué nos deparan los astros. Exacto, tenemos una tarotista, pero espectacular, estrella Lorena Cardoso, que bueno, ahí vamos a ver qué magia nos propone. Lorena, ¿cómo te va? Todo bien. Todo bien, bueno, contanos cómo viene la energía disponible para hoy. Vamos a ver que a vos te gusta lo de la energía disponible. Bueno, vamos a ver qué tienen las cartas para hoy entonces. A ver, elegite uno de los tres. El del medio. El del medio, bien. Vamos a ver. Bueno, mirá, la reina de bastos. La reina de bastos es una carta que habla de mucho poder. O sea, hoy es un día para plasmar ideas y para poner en práctica todo lo que querés hacer. Me encantó. Y te hago una pregunta que sé que mucha gente te debe consultar. ¿Qué pasa con Mercurio Retrogrado? ¿Hay que tenerle miedo? No, no hay que tenerle miedo. No, 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 para nada. Mercurio Retrogrado lo que hace es darte la posibilidad de volver para atrás y poder empezar a pensar nuevamente cuál fue esa situación que tenés que arreglar ahora, digamos. Es como la posibilidad de volver a empezar. Lorena, ya hace muchísimos años que estás en Montevideo Místico, así que todos los que visiten este fin de semana te van a poder encontrar allí. Voy a estar en el stand 34, 35, 36 y 37, acompañada de Silvia Carina Laza con las runas, de Claudia Parrilla Luz con Tarot también. Tenemos Borra de Café, Astrología, Numerología, tenemos súper completa nuestra propuesta. Ahí vamos a estar las tres. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.